que la paz de Cristo esté en cada uno de sus hogares una alegría para nosotros poder compartir en esta tarde en meditación una palabra viva usted que está ahí viendo y escuchando a través de todas las plataformas de estudiar para medios estamos transmitiendo en vivo y en directo y para nosotros una vez una bendición grande estar con ustedes muy agradecidos por su sintonía que nos acompaña nuestra hermana marlen álvarez desde danlí hermana bienvenida muchas bendiciones mucho gusto hermano josé luís es para mí un placer enorme estar en este programa hermoso que el señor nos ha permitido gloria a dios y nos sentimos dichosos porque tenemos la oportunidad de poder llegar una palabra viva a usted que está en su hogar en su casa de repente en su trabajo o escuchando por la radio o por las diferentes redes sociales una palabra que nos va a traer del espíritu santo ese espíritu santo que necesita llenar cada una de nuestras vidas para ser mejores seres humanos mejores cristianos personas que vivimos nuestra fe a plenitud vamos a entrar en intimidad con dios vamos a escuchar este canto que nos va a dar vamos a entrar en este canto en esta oración hermosa donde el señor nos permite decirle cosas hermosas así es señor en esta tarde queremos clamar la presencia viva del espíritu santo que se derrame sobre esta hija tuya las personas que lo escucharán que lo recibirán abre sus mentes sus corazones sus vidas gracias por haber abierto señor las puertas de estos hogares de estas familias donde se llevará esta palabra viva de dios este espíritu santo que necesitamos en este momento este espíritu santo que nos ayuda a caminar delante de la presencia de dios hoy señor derrámate en la vida de esta sierva hija tu y sobre todo aquellas personas que nos están viendo y escuchando a través de los diferentes medios en el poderoso nombre de jesús te lo pedimos que viví reina en unidad del espíritu santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos amén y amén en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén bueno hermano José Luis es para mí para para todos nosotros un placer poder hablarles de la del gran amor de dios de estamos en este tiempo hablando de los dones del espíritu santo en esta tarde pues que hermoso poder hablar del de este don del temor de dios del temor de dios un don precioso un don donde el señor nos nos enseñan cosas hermosas donde el señor nos dice cómo debemos hacer y para esto vamos a a buscar en nuestra biblia verdad en el en el salmo treinta y tres dieciocho en este salmo hermoso donde el rey david se deleitaba diciéndole al señor tantas cosas y nos dice el salmo treinta y tres dieciocho pero el señor cuida de los que le temen de los que esperan en su gran amor gloria al padre y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén qué hermoso es poder saber de que el señor es grande y maravilloso y nos dice pero el señor cuida de los que le temes temer no es miedo hay que ver bien el temer de dios el temor de dios hay dos diferencias entre temor a dios y temor de dios cuando hablamos de temor a dios hablamos cuando no quieres estar cerca de esa persona porque porque te sientes miedo de estar cerca de esa persona pero el don que el señor nos regala a través de su espíritu santo es el temor de dios de dios qué significa eso es un temor reverente o sea con reverencia queremos obedecerlo y estar con él siempre 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 queremos hablar con él no es un temor un miedo aquello que vamos a temblar no es un temor reverente de reverencia de postrarnos ante el señor de hacer las cosas lo mejor que te puede de que haces y quieres poner todos los dones al servicio del señor y que hermoso porque cuando le tenemos al señor temor de dios es cuando nosotros decimos hoy no voy a ir al grupo hoy no pero mejor no mejor me voy porque se puede enojar diosito dice uno así verdad y entonces porque sabemos y queremos darle el lugar que se merece el señor en ese momento el temor de dios nos dice tiene atributos o cualidades mire que hermoso atributos o cualidades y cuál es el primer atributo del que teme de dios el primer atributo nos dice que es un regalo que él nos ofrece así como el don de la vida el temor de dios es un atributo que el señor nos ofrece es un regalo que el señor nos ofrece a cada uno de nosotros el amor genuino de dios acompaña la conversión verdadera si usted teme de dios va a cambiar su vida va a ser una vida una persona diferente no va a ser la misma persona que era y va a ser diferente otro atributo o cualidad que el temor de dios nos ofrece es produce humildad cuando tenemos a dios nos sometemos sin importar el costo nos dicen el salmo 33 8 teman al señor tierra entera y tiemblen ante él sus habitantes teman al señor tierra entera solo escuchamos un trueno y tememos al señor y que hermoso verdad porque vemos que grandioso se mira el cielo cuando nosotros vemos ese resplandor de otro cualidad del temor de dios es que nos dice nos enseña la obediencia nos enseña obediencia desarrolla en nosotros un intenso deseo de obedecerlo de decirle a que estoy señor para hacer tu voluntad como nos dice con eh y con paz y complacerlo y evitar decepcionarlo que queremos hacer cuando nosotros amamos a alguien no queremos decepcionar y como el señor nos ha enseñado a amarlo completamente entonces queremos siempre complacerlo hacer lo que él quiere que hagan como nos decía la virgen maría hagan lo que él en el salmo 110 nos dice en el salmo 111 dice el principio del saber es el temor del señor recordemos que detrás del temor de dios hay cualidades también que son eh la modestia la templanza y la castidad esos son frutos que nos produce el temor de dios otra 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 cualidad que nos da desarrolla valentía espiritual en cada uno de ellos el temor de dios que bonito cuando el rey david le decía el señor es mi salvador a quien podré temer eso a quien podremos temer hermanos y hermanas si el señor está con nosotros y en contra hermoso hermoso porque eso es temer a dios porque vamos a tener miedo porque vamos a temblar ante las demás personas si sabemos de que el señor está con nosotros nos ayuda a evitar el pecado nos dice que es otra cualidad de el temer a dios verdad eh el temor de dios es el rechazo al pecado y a seguir el camino de justicia de dios cuando nosotros tenemos a dios vemos todo con justicia todo debe de ir de acuerdo a la justicia no de acuerdo a la vida de como uno cree que debe de ser sino que debe de ser de acuerdo a la justicia de de acuerdo a la ley de acuerdo a la justicia aunque para nosotros no está bien las cosas pero debemos de ser justo 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 siempre en todo momento el señor ofrece esas cosas y y nos dice y otro el último eh cualidad que el señor nos dice desarrolla y comenta liderazgo de manera de dios si nosotros recordamos eh en aquel tiempo el señor le dijo a moisés eh por medio de su suegro eh suegro eh tienes que buscar líderes en tu en tu pueblo para que puedan dirigir a este pueblo porque moisés no podía solo entonces que sucedió que moisés hizo y eso es lo que hace el temor de dios nos enseña a fomentar líderes en nuestro eh de nosotros o sea ya no vamos a ser las mismas personas las personas vamos a a ser diferentes vamos a cambiar y el temor de dios nosotros no debemos de tener de dios debemos reverenciar a dios porque dios es omnipotente es omnipresente y sobre todo es misericordioso y amoroso no debemos de predicar a un dios que eh tiene que estar sumergido no debemos de seguir las leyes y la verdad que el temer a dios como nos dice como para concluir en este pequeño y y pequeña fracción de esta palabra del señor en conclusión nos dice el temor de dios es como un hijo que no desconfía de su padre ni teme a quien lo haga cómo va a desconfiar cómo vamos a desconfiar de nuestro padre si él nos ama cómo vamos a desconfiar de nuestro padre o vamos a tener de nuestro padre si él dio a su hijo único para que cada uno de nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia eso es hermoso porque sabemos que tener a dios no es lo mismo que tener miedo y nos decía san ambrosio obispo nos decía el doctor de la iglesia recuerda pues que ha recibido el signo espiritual el espíritu de sabiduría e inteligencia el espíritu de consejo y fortaleza el espíritu de conocimiento y piedad el espíritu de temor santo y guarda lo que ha recibido recordemos que los santos en aquel entonces temían de dios hasta lloraban cuando le fallaban al señor hasta se sacrificaban y hacían cosas porque sabían de que habían ofendido a dios cuando nosotros tenemos a dios tenemos a dios pero también queremos agradarlo de una manera bonita y hermosa dios sabe de que nosotros cada uno de nosotros en cada uno de estos dones que el señor nos regala pues el señor nos permite porque son regalos hermosos y este es un don precioso donde el señor nos dice no tengas miedo porque yo estaré contigo todos los días no dice contigo estaré castigándote todos los días no estaré contigo todos los días y dios es bueno todo el tiempo hermano hermana hoy no tengas miedo no temas temor de dios es una cosa y temor a dios que no nos digan los hermanos no católicos el señor castiga es un dios castigador no hay que tener cuidado para hablar de temor de dios es reverente con reverencia con respeto con humildad con senso vamos a cerrar nuestros ojos hermanos y en esta hermosa tarde de que el señor nos ha regalado vamos a extender nuestros brazos en señal de victoria vamos a decirles gracias señor por esta oportunidad que me das de poder hablar de tu palabra gracias señor porque temerte a ti o mi señor es porque tú me amas y porque tú quieres lo mejor de mi vida porque tú quieres que yo siga adelante y que lo que más anhelas en la vida es que yo sea santo igual que tú eres bendito y alabado seas mi dios por todas las grandezas por el amor por la misericordia que tú derramas a cada instante pero sobre todo por esa plenitud hermosa en la que tú te demuestras y nos enseñas que tener de ti es algo hermoso porque contigo seremos más que vencedores bendito sea son dios que la gloria y la honra esté siempre para ti que todo mi señor lo que hagamos sea para glorificarte y extaltar el nombre que está por sobre todo no amén gloria a dios hermana marlen por esta palabra y a todas aquellas personas que nos han sintonizado por todas las plataformas de estudiar para medio una bendición hoy martes si nos han seguido todo el ritmo todo el curso todo el transcurso de estas dos semanas de estos siete días hemos hablado de los siete dones del espíritu santo y el hermano césar empezó hablando del don de sabiduría y usted hoy nos ha hablado del temor de dios y dice proverbios 1 7 el principio de toda sabiduría es el temor a dios ese temor a dios que es un temor de respeto de obediencia como nos lo decía usted hermana marlen gloria a dios por esta palabra por todas aquellas personas que nos han sintonizado sigan sintonizándonos a las 4 30 a través de estudiar para medio para poder llevarles a sus hogares a sus familias una palabra viva que edifica que estimula que llena sus corazones sus vidas sus mentes de cosas buenas llenémonos de espíritu santo y saber que vamos a salir de esta situación porque dios está con nosotros porque dios es bueno y este espíritu santo nos va a llenar de valor de fortaleza de sabiduría de entendimiento de temor de dios hermana marlen un placer haber compartido con usted en esta tarde igual que para mí el placer estar con ustedes también muchas gracias y nos vamos a despedir regalándole una rosa a nuestra madre maría porque ella también una gran cristiana una gran mujer de dios la esclava de llave y le vamos a decir dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y nos cubrimos con la sangre de cristo en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y mañana seguimos en meditación con una palabra viva bendiciones y 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